vamos a ver cómo hacer estos nudos tan originales vamos a ver dos versiones comenzamos con la primera opción vamos a hacer un semi recogido así que cogemos un lateral dependiendo del grosor del nudo cogeréis más o menos cantidad de cabello y primero vamos a colocar una goma más que nada es para facilitarnos a la hora de trabajar ahora el nudo y vamos a poner otra goma un poquito más abajo y en el otro lado vamos a coger lo mismo una sección y vamos a colocar también un par de gomas para que no se escape el cabello y luego en la zona de las puntas podemos volver a colocar otra goma vale, entonces vamos a comenzar a trabajar el nudo vamos a dar un giro al cabello ese va a ir colocado de esa forma y entonces ahora vamos a trabajar el otro vamos a introducir un poco un poco solo, no entero y con el resto vamos a pasar por encima del cabo que está suelto por debajo del mechón que hemos sujetado y luego por el centro de la parte que habíamos introducido solo un poco y ahora ya simplemente lo que hay que empezar a hacer es apretar e ir apretando poco a poco los mechones para que quede fijo seguimos la forma que hemos ido dando para que vaya quedando más sujeto y más prieto quitamos las gomas las que se vean vamos a cortar esos gomas que se ven ahí apretamos un poquito más y podemos sujetar con una horquilla pero la verdad es que el nudo se sujeta solo y para la segunda opción vamos a hacer el mismo nudo pero el cabello primero vamos a hacer unos retorcidos así que cogemos ese primer mechón lo dividimos en dos giramos los dos hacia el mismo lado y luego entre ellos los entrelazamos en el sentido contrario de esa manera no se van a deshacer los dos mechones se giran en el mismo sentido y luego ellos mismos en el sentido contrario una vez que hemos finalizado colocamos una goma y lo mismo en el otro lado dividimos en dos los retorcemos en el mismo sentido y los dos en el sentido contrario y cuando finalicemos colocamos una goma ahora vamos a trabajar el nudo que lo vamos a hacer de la misma manera primero damos un giro colocando por encima cogemos el siguiente mechón que vamos a introducir un poco en el hueco y ahora ya con la punta vamos a seguir pasando encima del cabo suelto por debajo del mechón que nos viene del lateral y luego lo introducimos por dentro de esa pequeña parte que habíamos dejado sobresaliendo y ahora ya apretamos y si no queremos que se vean las puntas las recogemos hacia adentro con una horquilla y ya lo colocamos y es el mismo nudo pero con otra opción nos vale para un semirrecogido así que estos son los dos resultados a que ha sido fácil ya sabéis que podéis seguirme en el facebook y en el twitter en el stream make up y para ver más vídeos de semirrecogidos solo tenéis que clicar arriba espero que os haya gustado nos vemos pronto hasta la próxima